Bienvenidas a otra clase de Aprende con Bebi. Buenas, buenas mi comunidad bella, ¿cómo andan por ahí? Yo soy Bebi y si es la primera vez que pasas por este canal te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirte. Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te aviste cada vez que yo subo un video. De todas maneras, con campanita o sin campanita subo videos en este canal. Todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas Argentina. Pero bueno, basta de chachara y empezamos con el video que nos compete en el día de la fecha. Lo que vamos a estar haciendo hoy es, gracias a un comentario de una de ustedes que me estuvo dejando en los últimos videos, le pasó más o menos parecido a lo que me pasó a mí. Resulta que ella pasó de un negro azulado a un cabello cobrizo o rojizo, algo así me había dejado en el comentario, igual va a aparecer en pantalla el comentario. Y me dice, tengo que cambiar toda mi colorimetría de ropa, maquillaje, accesorios, ¿qué onda? Bueno, yo también, yo tenía el pelo castaño oscuro, bastante frío y ahora, nada, con el pelo igual, no sé, se me apagó bastante el naranja. Lo quise apagar, pero lo apagué de más. Pero bueno, cuestión que, toda una nueva colorimetría y qué utilizar y qué no, o sea, igual a ver, yo, primero y principal, les dejo un video de colorimetría que realicé el año pasado o el anterior, que si no lo vieron se los dejo por acá en una tarjeta para que vayan a verlo. Son reglas de colores, ¿sí? Que se utilizan basándose en el círculo cromático, pero esto no significa que haya que respetarlas. O sea, si a vos tu colorimetría te dice que sos cálida y te gusta usar colores fríos, o sea, igual obviamente los vas a usar. No es que vas a usar solamente lo que dice la colorimetría, pero bueno, en base a este video se me ocurrió, ella me pidió que yo hiciera una serie de cabello cobrizo. El tema es que la idea me encantó, me fascinó, yo dije, ay sí, voy a preparar una serie para el canal, no sé qué. Pero después dije, no, la verdad es que mi canal es súper maquillaje y skin care, y si empiezo a hacer sobre pelo va a ser como medio raro el canal, el contenido en sí, digamos. Entonces, para no desviarme del contenido y hablar de pelo, que no tiene nada que ver con el canal, pero me encantó la idea sobre los cabellos cobrizos, dije, bueno, voy a hacer una prende con baby sobre maquillaje para coloradas, sí, cobrizas, coloradas, rojos, cerezas, o la tonalidad que tengan en su cabello. Entonces, voy a hablar sobre los colores que les favorece a la gente que tiene el cabello cobrizo, colorado, cereza, y todas estas tonalidades de rojizos. Esto que yo voy a hablar lo pueden aplicar tanto para sombras de ojos, pero también esta colorimetría les va a servir para aplicarlas en ropa, en accesorios, sí, zapatos, carteras, billutería, es para todos, sí. O sea, yo les voy a dar ejemplos con colores de sombras de ojos de maquillaje, pero esto aplica absolutamente a todos, sí. Los colores que quedan súper súper bien son los verdes, los verdes olivas, después también podemos ir por la gama de los dorados, de los cobrizos, los anaranjados, incluso resaltan más el cabello todavía. Los colores canela, los colores teja, todos estos colores van a ser como muy armoniosa la colorimetría. Pero si ustedes quieren al revés resaltarla y causar como más impacto, pueden utilizar colores como por ejemplo el lila o un azul oscuro. También el color turquesa y los colores ciruelas o berenjenas. A mí me encanta cómo queda el color berenjena con el pelo colorado, en ropa, en maquillaje, en accesorios, en lo que sea. Me encanta cómo combina el color berenjena con los colorados. Así que bueno, espero que aprovechen todas estas ideas de colores que pueden utilizar si recién son cobrizas o cobrizos y están como investigando del tema. A ver qué colores me quedan, cuáles no. Pero bueno, como les dije anteriormente, cada uno puede usar el color que quiera. No hay que seguir las reglas, las reglas están para romperse. Pero bueno, si quieren saber un poco más de colorimetría, estos son los colores que favorecen a los cabellos cobrizos o rojizos. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban. Acá abajo en mis redes sociales y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar. Así que terminan de ver este video y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá. Les mando un beso enorme. Hasta el próximo domingo. Chau.